Bueno amigos, pues ya estamos llegando casi al Corral de Toros, llegamos vivos, llegamos completitos, con dos, tres, pero sabroso el mezcal, aquí. ¿Qué tal está el mezcalito? Está medio ahogador, ¿de dónde nos visitas? Sí, de la Ciudad de México. ¿De México? Sí. ¿Ya habías venido a Escuchapa? Sí. ¿Qué relación hay con Escuchapa? Pues, del Chor. ¿Ah, sí? ¿Tú eres Escuchapa? No, yo soy de la Ciudad, pero mi familia es de aquí de Escuchapa. Pero, ¿está bonita la camioneta? Mi abuelita es Imelda Melchor Elizalda. ¿Tú lo que llamas? Ahí de Daniela Guerrero Melchor. ¡Ahora de Dani! ¡Vámonos al Corral de Toros! Sí, bueno. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, pues aquí vemos. Ahí es mi amigo, miren. Ya se le cayó la cerveza. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La iguana! ¡La iguana! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Hola compañero! ¡Saludos! ¡Ahí está mi compañero! ¡Vámonos! ¡Cierro para este! ¿Cómo están? ¿Contentos? ¡Demasiado contentos! ¿Quieres ver tu chapa? ¡Mi familia y mi mamá! ¡Escuchamos a Guerrero! ¡Jompero! ¡Saludos hasta Teguista! Bueno pues ahí estamos miren Estos bailes eróticos que como freban aquí Pues hemos llegado al Corral de Toros señores Aquí está mira el Corral de Toros y aquí está la gente esperando la cabalgata ¡Si señor! ¡Como no! ¡Sigue! 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 ¡Contenta! ¡Bien contenta! ¿Ya me he venido antes a la cabalgata? ¡Ya! ¡Buena la cabalgata! ¡Claro! ¡Vámonos! ¿Qué pasó carnal? ¿Te divertiste? ¿Aca? ¿Tu esposa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy mi prima! ¿Cómo está la persona? ¡Bien! ¡Qué bueno de aquí de Escuchapa también! ¡De Chicago! ¡De Chicago! ¡Si! 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 ¡Saludosicamente! ¡Amé! ¡Saludos! Bueno pues miren desde Jaibagas en la parte de Chicago Ciudad, de este! de guaquín dios mío con razón con razón no hay gente no hay gente en escuchar para si todos están allá y ahora sí agarrense porque viene lo mejor está por venir sí señor pobre muchacho ya lo hicieron bailar mucho ahora sí chingas se armó, se armó, se armó plaza de toros de escuchapas señores aquí estamos mire para servirles saludos a los melchores a los ocampos a los gómez a los alonsos a los marván don efraín mi amigo don efraín a sonia a janet a toda la gente aquí ando vieran pero pues ni modo aquí ando yo solamente oiga que anda tomando pero está bien que vengan a turistear acá oiga que familia melchor alonso marván marván gómez melchor y alonso como se llama usted minerva y donde radica allá pues por allá pero ahorita aquí aquí y su amiga maribel mateos de escucha para escuchar para guerrero a todos los mateos y bueno a toda la familia si tiene familia ya si a la familia Ortiz de Gourney a Gourney Gourney Mills a Gourney a NG y a Gourney a NG y a Gourney a ver un efraín marván creo que dice que es mi primo ¡Arale! ¡Vámonos! ¡Ey! pues miren ya se posó bueno y miren estos bailes eróticos ¿qué es esto señores? bueno pues miren aquí están todos los paisanos que están viviendo y conviviendo esta cabalgada